Estaba pensando en Cruz, tú que eras como el hombre regio y acá, ¿a poco Cruz es así? Válgame, no, válgame, ya ves, por eso uno no debe de hablar tanto. Es gringísimo, ¿no? Súper. O sea, ¿qué era así como de...? Bueno, es como un... Él es de Chicago. Please can I have my pancakes. Sí, él es como de Chicago, de hecho, nació en Chicago. Entonces, él es como un chicano regio. Chiregios creo que se les llama. Más o menos. Oye, y entonces, él no era así como de, a ver, Alicia, tal, ¿qué haces allá afuera en la calle? No, de pa' nada, ¿no? Él era así como de... Él está así, tranquilo. Sí es enojón, ¿verdad? Porque ya ahorita ya es un señor, ¿verdad? Pero... Y los hijos y la esposa, sí, como que ya no tiene tanta paciencia. Pero él era así... Es que cuando lo conocí, casi no hablaba tanto español. ¿Cómo querés? O sea, sí. ¿Y tú hablabas muy bien inglés? ¿Él hablaba inglés? No, tampoco. Pero ahí no, más o menos. O sea, él viene de una familia mexicana. O sea, sí hablan español. Pero él no lo hablaba. Él ya viene como que de la generación que casi ya no lo hablan tanto. Entonces, yo le enseñaba muchas palabras. Yo le enseñé. Me divertí mucho esa época. Mucho, mucho. Porque podíamos jugar con eso de... ¿Enseñas groserías? Tú dile esto. Sí, porque me decía, quiero que me pidas el pescado como me gusta. Tú pídelo en español, di, quiero un pescado al mojón de ajo. Cuando llegué ahorita al mesero, di, al mojón de ajo. Y él, bien seguro, decía, pescado mojón, mojón de ajo. Y todo el mundo ríe y ríe y yo. Entonces, así, eran muchas palabras que de repente le podíamos cambiar. Y nos, de verdad, nos divertíamos mucho. Y ahorita ya habla bastante español. Es muy regio. Ahorita ya es rápido en el carro. Ya te agarra la onda, te contesta rápido. Ya no está tan divertido. Oye, ¿y el amor en qué idioma lo hacían? En el sin idioma. ¿En el idioma del cuerpo? Sí, en la expresión corporal. Oye, bueno, a ver, nos quedamos entonces en cómo empieza Limited. Tienes que, lamentablemente, Juan, el productor, fallece. Ya tenía el proyecto, grabaste el disco de la abuelita consentida. Ese proyecto del disco se llamaba La vaquerita de la cumbia. Fue un disco de Sony Music. Pero él firmó el proyecto con la disquera. Pero yo no lo firmé. Porque después hubo una situación que sucedió. Él era el productor y el dueño del proyecto. Entonces, él hace el arreglo con la disquera. Fallece y mi proyecto se quedó así, suspendido. Ya no sabía yo qué iba a pasar. Yo iba con Doña Hilda, que era la viuda de Barrón. Y ella me decía, no sé, vamos a ver qué hacemos. Y pasa el tiempo y Doña Hilda Barrón un día llegó a casa y le dijo a mi mamá que quería platicar conmigo de un proyecto. Y primero que nada, explicarme que había sucedido algo con Tauros. Y que ya no existía Tauros. Ella ya había dado por hecho que ese grupo ya estaba desintegrado. Pero que ella quería cumplir ese sueño de Juan que le platicaba a ella de lo que él veía en mí. Y fue tan lindo sus palabras que yo le dije, bueno, ok, vamos a platicar. O sea, platicamos, estaban mis papás también. Ella contó lo de las canciones que tenía de Juan Barrón, que me quería ayudar con la disquera. Y que tenía el grupo pues disponible porque ella tuvo un problema con algunos del grupo y se desarmó y nada más tenía dos o tres elementos. Y yo ya estaba yo arreglando mis nuevas canciones. Porque Juan ya me había dicho que iba a grabar mis canciones inéditas, las que yo escribía. Entonces con esas cinco canciones que yo empecé, Kirri y Checo empezaron conmigo este proyecto de Límite. Y le pusimos Límite en honor a Juan. ¿Por qué Límite? Hay una canción que se llama Límite. Y yo muchos años la quise cantar y no la podía cantar porque era recordarme a él. Y la verdad es que lo conocí muy poco. Y esa canción de Límite era que dice, No hay límite en la vida, debes de recordarlo. Y yo, no hay límite en la vida, debes de recordarlo. Y esa canción la agarramos. Es que, ok, va a ser el nombre del grupo. Cuando llegamos a la disquera, ya después, con cinco canciones mías inéditas, que yo ya las tenía maqueteadas. Cuando yo me senté con Kirri a decir, pues tengo estas canciones, vamos a montarlas. Y vamos a buscar disquera. Su tío nos estaba ayudando porque su tío trabajaba con Ramiro, el de Bronco. Y cuando fuimos a ver a Ramiro, a su fábrica, o sea, ojalá que le guste el límite. Porque ojalá que le guste. Porque si no, o sea, es una señal, es una señal. Pero no le gustábamos a nadie. O sea, no le gustaba. Porque yo era muy modosita. ¿Eras tú? Era Gerardo y Checo nada más. Y de ahí teníamos otros niños que nos ayudaban, otros jovencitos que nos ayudaban a montar las canciones. Pero realmente yo siempre vi que Gerardo era un talento extraordinario. Porque él entró, creo que de ocho años o nueve años, a la Escuela de Música en el Conservatorio en Monterrey. Y desde muy chiquito, o sea, era una magia verlo. Pero fueron muchos meses en que íbamos a una disquera. Y yo, yo hacía guardias en MSM, en una disquera de ahí de Diza, también en San Nicolás. Hacía guardias para esperar a que salieran los productores, a ver, y siempre con mi cassette. Por favor, escúchelo, son canciones originales, son mías, yo las escribo. Y, o sea, es lo mejor que va a escuchar usted. Porque no hay norteños como esto que usted va a escuchar. O sea, yo me vendía, me vendía. Y no había modo. Y cuando llegamos a una disquera, que nos empezó a hacer caso, más o menos, que era Warner, me dijo, sí, pero a lo mejor ella debería de cambiarse de la ropa. Porque mira, Selena usa estas ropas. Y ponían otros ejemplos de otras cantantes que estaban como en el momento. Las sonoras, estaban muy fuertes las sonoras. Y yo, no puedo. ¿Y era como que más descubierto? Pues eran como de brass y de shorts. Y yo, no puedo. Yo puedo andar así en la calle. Yo puedo ponerme un shorts y una playera y andar en botas y era lo máximo para mí. O sea, súper sexy. Y luego había unas blusas que se botonaban, quedaban así en la espalda y se te veía toda la espalda y nada más tenía un botoncito. Y me dejaban andar así. No era tanto problema. Pero para cantar en el show, pues sí había problema. Porque entonces yo oía que me podían decir cosas los señores o los chavos y yo podía tener un problema para controlar eso. Sí, te sentías incómoda, ¿no? Ajá. Y, pero yo nunca me sentí que necesitaba. El concepto era padrísimo. Era un grupo norteño con voz de mujer. ¿Había grupos? ¿Había sí? Pues, norteños no. Es que sí, o sea, me imagino... Después salieron muchos. Es que también había cantantes. Ella y el grupo. Y yo decía, no, es un grupo, un grupo. Así como dices, Tigres del Norte. Es un grupo bronco. Es un grupo norteño. Y lo defendíamos mucho. Es un grupo. Porque todavía las disqueras decían, vamos a ponerle Alicia y Límite. No, es un grupo. Es un concepto. Lo defendimos mucho y nos funcionó súper. Cuando ya llegamos a la disquera universal, que ya por fin nos consiguieron una audición y todo, y le gusta el proyecto a la disquera, ellos nos daban opción para llamarnos Sangre Joven. ¿Sangre Joven? Sí. Hasta repinche. ¿Verdad? Sí. Y luego Juventud Norteña y cosas así. Límite lo defendimos. Pero, como yo ya había estado en muchos grupos y yo ya... Era mi tercer disco. Cuando yo grabé el de Límite ya era mi tercer disco. Yo ya sabía que se tenía que tener una marca registrada, que obviamente yo fui con... Yo investigué, ¿quién tiene esa marca de Límite? Ah, pues Jorge Lozano. Jorge Lozano es mi amigo. Qué bueno. Fui y me senté con él y le dije, Jorge Lozano, necesito que me vendas la marca de Límite porque yo estoy haciendo un grupo. Y como él había conocido a Juan Barón, porque ellos tuvieron una época que grabaron un grupero también, conspiración, que traían la licuadora, ahora, ahora, la licuadora. ¿Sí te acuerdas? Sí. Fueron muy famosos. Y él me dijo, si es para ti, porque antes de eso, yo cuando ya trabajaba con ellos, como un año antes, más o menos, antes del proyecto de Límite, le pedí permiso para venir a México a Valores Juveniles, porque ya me habían escogido y había ganado, o sea, el Nuevo León, para ir a México a participar en Valores Juveniles. Ok. Y me vine a México, participé en Valores Juveniles, y en la primera ronda, para atrás. Para afuera. Me llevo la chingada. Me agüité súper, súper me agüité. Claro, pues sí. O sea, decía yo, es que mi error, ahora entiendo, ahora que estoy yo de juez en el retador, entiendo, porque se enojan los que pierden. Pero yo decía, escogí mala canción. Es que yo quería ir con una canción mía, para que ellos vieran que aparte yo componía. Pero en esa época, a mí me tocó esa, cuando estaba Jimmy Hoffman, cuando yo la vi, dije, no, hombre, ya sale en la tele. Se me hace que no. No va a haber chance. Entonces, yo ya iba como un poquito en indispuesta. Y luego, bien preocupada de mi ropa. Y luego, yo me iba un vestido blanco, con unas botitas bajitas, vaqueras. Y luego, cuando yo canté, y cuando yo vi el video que me habían grabado, se me transparentaba. Ay, no, ¿sabes qué? ¿El vestido? El vestido se me transparentaba, porque me puse uno blanco. No, o sea, yo... Te sentiste incomodísima. Sí. ¿Y se te veía la ropa interior? Se me veían mis calzones. Unos medios rositos y me dio bastante vergüenza. ¿Por qué no te los pusiste blancos? Porque no sabía. Yo no sabía eso que grababan en la tele y los colores, y nadie me dijo. Y en los camerinos no nos pelaban, pelaban a otras niñas y otros niños. La verdad, me regresé yo. Me regresé así, súper agüita. Uy, qué lástima. Pero me fui en avión, porque tenía dinero, y me regresé en un autobús con mi abuelita. Pero ya después se me pasó. Pero con esa canción que participé, fue la de Vete, y la canté en rock. Ok. Porque era rock. Cuando le escribí, yo era... Vete. Vete. O sea, era rock. Yo pensé que yo a lo mejor ese género también lo era. No, no era ese género. Me volví a regresar al norteño. Ok. Después grabamos esa canción en el primer disco de Límite, la de Vete, como country. Ok. Y fue un súper exitoso.